Me encuentro en los estudios con nuestra querida doctora Indira Fernández Psicóloga, hola Hola, ¿cómo estás? Excelente, doctora, feliz de tenerla aquí en el programa Ay, gracias, yo también feliz de estar con ustedes Claro que sí, entonces hoy hablaremos sobre la falta de la lealtad en la sociedad de hoy Así es Hable un poquito de eso Bueno, tú sabes que lamentablemente esa es una situación que está pasando mucho actualmente Ahora hay un afán de solamente yo ver por lo mío O sea, yo te busco mientras tú me puedas dar un beneficio Pero en el momento de que ya terminó lo que yo necesitaba contigo Pues ya, hasta ahí llegó mi amistad o hasta ahí llegó la relación que me unía a ti ¿Por qué está pasando eso? Mire, yo te me voy a poner de frente porque déjeme decirle que el tema está interesante Ya que yo conozco varias personas, incluyéndome Verá que estamos pasando por eso Que hay personas que no son leales a uno Así es, y es que mira que es lo que sucede Cuando tú no eres leal a ti mismo Mucho menos tú vas a ser leal a los demás O sea, fíjate que hay personas que negocian muy fácil sus principios Negocian muy fácil sus creencias Lo que son en sí mismas Entonces, de igual manera, ¿cómo van a ser leales al otro? No hay forma Entonces, viven en una eterna competencia Supuestamente yo soy tu amiga Supuestamente yo soy tu amigo Pero por detrás Yo te he comido el catú Yo te veo Exactamente, yo te acabo Yo hablo de ti Yo entonces no me atrevo a darte la cara ante las cosas Es también como dice una expresión por ahí Que hay personas que son como los gatos Dicen que los gatos cierran los ojos para no ver quién les da de comer Entonces, de igual manera pasa con mucha gente Tú le haces el favor Tú estás con ellos en momentos de dificultad Tú estás con ellos en momentos difíciles A veces hasta te piden prestado, dinero Te piden prestado, no sé, cualquier cosa Pero su lealtad termina en el momento que también terminó el beneficio que ellos sacan contigo ¿Por qué será doctora que cuando la gente ejemplo de va a coger prestado Va como gatito, así, como con hambre Sí, como corderos Ah, como corderitos Ah, pero cuando tú le vas a cobrar como que te ponen cara Y no debería ser Porque si tú me, si yo te debo dinero a ti ¿Verdad que sí? Sí Yo tengo que estar consciente que si yo no te pago tú me vas a cobrar Atención persona que me debe Exacto Que sé que estás mirando el programa Sé que no te lo pierdes porque tú me tiras cada rato Cada vez que termina el programa, loco, te vi Pero tú me debes Exacto Págame, mi amigo Claro Por favor, se lea la media Exactamente Entonces también, doctora, usted considera que el chapeo Tema actual, ¿verdad? Claro, tema actual Usted sabe muy bien que el chapeo está en la sociedad de hoy Actualmente y actualizado El chapeo es un arte, doctora Dicen por ahí Ok No, no todas las mujeres saben chapear Usted considera Hay que tener el arte Sí, hay que tener el arte Ok Hasta para pedir el muerte, doctora ¿Usted considera que el chapeo es falta de lealtad hacia una persona? Claro que sí, sobre todo hacia esa misma persona, hacia sí misma Porque es que entonces yo estoy usando al otro El otro yo le estoy viendo como una especie de cajero O sea, el cajero tú vas, retiras efectivo Y ya, ya para eso tú me servías Entonces, de igual manera, si yo soy chapeadora Ya que estamos hablando en ese ámbito Tú eres un objeto para mí Porque yo simplemente te uso para suplir una necesidad Atención, hombre dominicano Si la mujer le dice de cariño a usted mi cajero Hay problema No, no creo que sean tan obvias Ah, no Ah, otra cosa, hombre Sí, porque no van a ser tan obvias De decirte en mi cajero, imagínate Hay mujeres descaradas Ya, eso sería el colmo Eso diga de papeo Papi Moi Chulo Chulo Mi todo No, chichi, déjalo ahí Chichi, déjalo ahí Chichi, está bien ahí O sea, usted lo dice Ábralos Que pueda ser que le estén faltando a su lealtad Ninguna mujer Que ame verdaderamente a su pareja Ok O ningún hombre que ame verdaderamente a su pareja Solamente se va a enfocar en lo material que le pueda ofrecer Muchas veces eso pasa a ser algo secundario El amor hay que alimentarlo, obviamente Pero no solamente de lo material Porque de qué me vale a mí que tú me llenes de regalos, de detalles Si emocionalmente cada vez yo estoy más vacía Porque no me estás ofreciendo nada Quizás, doctora, muchas veces Es la misma persona la culpable de eso Ya que quiere obtener un cariño Exacto En base a un intercambio Claro O sea, hay hombres que ofrecen dinero Que ofrecen vehículos Que ofrecen apartamentos Para conquistar ¿Qué dice que era uno así? Eso es chapeo No, no, no Y fíjate que un hombre No, porque el chapeo Hay una diferencia Escúchame que le interrumpa Hay una diferencia Ahora soy yo el psicólogo Mira que hay Hay una diferencia Hay Cuando el hombre ofrece Verdad Por delante No se vuelve chapeo No El chapeo cuando la mujer lo insinúa Y como que lo pide y lo saca a ella Pero si el hombre se le ofrece De palomo Ya, otra cosa Sí, pero fíjate Que ahí no solamente La mujer es el problema El hombre también tiene problemas Sí Porque obviamente Un hombre no es verdad Que va a estar tan inocente Y que no se va a dar cuenta De que lo están chapeando ¿Verdad? Hay viejo vacío Entonces ¿Qué vacío interno? ¿Qué problema emocional Tiene ese hombre? Que está permitiendo Que lo usen Que lo utilicen Para un bien De un beneficio De la otra persona Hay personas que no son leales Hacemos mejor Exactamente Como le decía ahorita Eso también pasa con los amigos Sí O sea, yo puedo ser tu mejor amiga Pero mientras yo Pueda obtener algo de ti Quizás Yo estuve en una situación Muy difícil emocionalmente Tú estuviste a mi lado En ese momento Pero desde la hora Que ya yo resurgo Que ya yo puedo enfrentar Las cosas sola Ya yo me olvido de ti Sí, pasa mucho Yo me olvido de ti ¿Por qué? Porque ya para qué te necesito Ya para qué te hablo Ya para qué te busco Antes yo tenía tiempo De buscarte De estar contigo De compartir Ahora ya yo no tengo tiempo Hay personas ahora En este preciso momento Que están dándole mente Pero y fulana Sí ¿Qué será de ella? ¿Qué será de fulana? Tengo tiempo que no la veo Y antes me hablaba a diario Ajá Y antes me buscaba ¿Y qué fue ahora? Bueno, hay amigos Que nada más me dirán A mí, loco Tengo problemas con la jefe Y yo, ajá ¿Qué tú quieres que yo haga? Exacto ¿Qué hacemos? Entonces, está feliz con la roba Sube video con la roba Y todas las cosas A través de las redes sociales Y le son para cuándo En el momento que quizás La relación termina Es muy probable Que te vuelva a buscar Yo no voy a aceptar eso Yo no soy el paño de lágrimas De nadie Ay, Dios mío No, porque Acuérdate Que cada quien da De lo que tiene adentro Claro Esa persona Eso era lo que valía Bueno, hay Entonces, uno no puede olvidarse De la esencia de uno mismo De la naturaleza de uno mismo Ok O sea, esa otra persona Ya dio lo que tenía que dar Mientras que nosotros Aún tenemos mucho más ¿Hay diferentes tipos de lealtades Y o traiciones? Bueno, todo depende De las circunstancias Ok Porque Hay traiciones Que se dan En casos muy, muy grandes Por ejemplo Una pareja de esposos Quizás Una infidelidad Pueden haber problemas Serios de dinero Tú eras mi amigo Yo te puse a trabajar Conmigo en mi compañía Y resulta que Me desfalcaste completamente O sea, esos son extremos También hay otras situaciones Que quizás son un poco Más pequeñas Pero no dejan de ser Deslealtades Ok No dejan de ser traiciones Y no dejan de doler ¿Alguna manera De poder contrarrestar Este mal O sea, de la falta De lealtad de hoy en día? Claro Nosotros debemos ser Muy cuidadosos Muy cuidadosos Porque lamentablemente Como decíamos al principio Estamos en una sociedad Que no está valorando El ser Sino el tener Ok Entonces cuando Sobre todo Cuando vayamos a entablar Nuevas relaciones Tenemos que fijarnos Bien en esa persona Obviamente Nunca vamos a llegar A conocer del todo A alguien Porque el corazón Solo lo conoce Dios Pero sí Esa persona Da indicios De quién es Entonces debemos Tener mucho cuidado Bueno doctora Y Tomás Que usted quiera Y algo también Muy importante Cuando alguien Hable mal Contigo De una persona cercana De igual manera Lo hará de ti Oíste John No pienses Ay Ella vino a hablarme De fulana Porque me tiene Mucha confianza No es eso Es que esa persona Es desleal Consigo misma Y con los demás Y esa misma forma Va a Va a Hacerla contigo también Yo voy a tener que hablar Con un amigo mío Imagina O sea Que no crean En quien le viene a hablar Mal de todo Voy a tener que tirar A un amigo mío Que nada más me voy a ir tirando Para contarme chismes Dios mío Padre Y yo entretenido Bueno No porque a los demás Él le va a contar chismes De ti también Total Imagínese Que me vaya más famoso Bueno doctor Entonces usted está En Censorat En Censorat Así es Claro que sí Los teléfonos 809-724-5961 Así es A la orden Ok Claro que sí Así que doctora Muchas gracias por tener Gracias a ustedes Por nuevamente Permitirme estar en este espacio Usted es para que esté su casa Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.